Me dicen el chupacosas, yo no sé por qué será Me dicen el chupacosas, yo no sé por qué será Será por las mielecitas que no dejo de chupar Será por las mielecitas que no dejo de chupar Báilale mi nena, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Báilale mi nena, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Me dicen el chuparrosa porque ando de flor en flor Me dicen el chuparrosa porque ando de flor en flor Chupo las mejores mieles y le dejo buen sabor Chupo las mejores mieles y le dejo buen sabor Báilale mi nena, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Báilale mi nena, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Saludamos a la señora Régula Acevedo Catalina Gallardo Para Tollo, allá en el paso del Giotte, Oaxaca Para buen amigo, el piojo allá en Chacagua En especial para Jairo, el guerrero de la mezcla Mi linda chuparrosita no se dejen engañar Mi linda chuparrosita no se dejen engañar Porque este chuparrosita las mieles les va a quitar Báilale mi nena, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Báilale mi nena, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Báilale al compás del chuparrosita Báilale al compás del chuparrosita Báilale al compás del chuparrosita